Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente y las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historias las que nos tocan estos días. Empezamos unos nuevos libros, estaremos con el primero de Reyes y el segundo libro de Crónicas, el Reyes capítulo primero y Crónicas también capítulo primero y son libros muy interesantes, sobre todo Reyes, donde veremos a Salomón que va a llevar al pueblo a una nueva realidad política, una nueva realidad económica que va a convertir a Israel en una potencia militar capaz de dominar a todos los vecinos y todo esto pues se traduce en que en riquezas para Salomón, para Israel, en mucha, pero mucha, mucha, mucha fama para este rey sin precedentes. Todo el mundo va a estar hablando de él y ya vemos que las tribus que estaban un poquito dispersas se van a integrar porque con Salomón se va a dar una unificación bastante fuerte, una monarquía que se va a sentir. Así que muchas personas dicen que esta es la época de oro para Israel y vamos a ver no sólo que fuera la época de oro sino también vamos a ver los momentos difíciles porque después de que muere David le da unos consejos a Salomón que no son los consejos que estuviéramos esperando. Le dice mira esta gente me traicionó, yo no derramé su sangre pero tú haz lo que tienes que hacer y cuando muere Salomón sus hijos dividen el reino y empezamos con lo que es el reino del norte y el reino del sur y veremos 20 reyes en el norte, 20 reyes en el sur de los cuales en el norte ninguno dio como lo digamos en buen colombiano la talla y en el sur sólo ocho fueron más o menos buenos pero ninguno se parece al rey David no han dado el estándar que él propuso para todos y terminaremos con un pueblo que está exiliado empezamos en Jerusalén y terminaremos en Jerusalén veremos la construcción del templo Salomón que pide sabiduría Dios que se la concede y le da inteligencia y lo bendice como a ningún otro rey ha bendecido jamás y este rey es muy conocido por muchos de los eventos que estaremos mirando y cómo construye el templo y una casa para sí como es un gran negociante no era guerrero como su padre su padre se había creado como pastor tuvo que vivir en el desierto en el campo de guerra este es un muchacho que vivió en el palacio que no es tan fuerte como su padre pero bueno Dios lo bendice y le ayuda ahora cuando su hermano le quiere quitar el reino su madre sabe tiene mucho pero mucho que hacer ahí y el profeta Natán quienes ayudan a que sea Salomón el ungido y proclamado rey de Israel por otro lado Adonías tiene que acabar con una fiesta y sus amigos salen corriendo muchas sorpresas para el día de hoy estaremos leyendo 1 reyes capítulo 1 2 crónicas capítulo 1 el salmo 43 este es el día 143 este es el día 143 empecemos 1 reyes capítulo 1 el rey david era ya viejo y entraba en años lo cubrían con mantas pero no entraba en calor sus servidores le dijeron que se busque para el rey mi señor una joven virgen que sirva al rey y sea su doncella que duerma sobre tu pecho y el rey mi señor entrará en calor buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel encontraron a Abisag la Tsunamita y la llevaron al rey la joven era extraordinariamente hermosa era su doncella y le servía pero el rey no intimó con ella Adonías hijo de Haggit se jactaba diciendo yo he de ser el rey se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él su padre nunca lo había disgustado preguntándole por qué obras de esta o de aquella manera Adonías tenía también buena prestancia y era más joven que Absalón entabló negociaciones con Joab hijo de Sarbia y con el sacerdote Aviatar quienes apoyaban a Adonías en cambio el sacerdote Sadoc Benahías hijo de Juadá el profeta Natán Semeí el amigo del rey y los valientes de David no tomaron parte en favor de Adonías este hizo un sacrificio de ovejas bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sojelet junto a la fuente de Rogel invitó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los hombres de Judá servidores del rey pero no invitó al profeta Natán a Benahías a los valientes ni tampoco a su hermano Salomón Natán dijo entonces a Betsabe madre de Salomón no has oído que Adonías hijo de Jaquit se ha erigido en rey sin que David nuestro señor lo sepa ve ahora mismo te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón ve y entra donde el rey David y dile rey mi señor no juraste a tu sierva a tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono entonces porque Adonías se ha erigido en rey mientras estés hablando allí con el rey entraré detrás de ti y corroboraré tus palabras Betsabe entró donde el rey en la alcoba el rey era muy anciano y Abisac la Tsunamita cuidaba de él Betsabe hizo una inclinación y postrada ante el rey le preguntó a este ¿qué te trae? ella le respondió mi señor tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono pero Adonías se ha erigido en rey sin saberlo tú rey mi señor has sacrificado bueyes vacas cebadas y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab jefe de ejército pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado rey mi señor todo Israel tiene sus ojos puestos en ti esperando que les anuncies quien ocupará el trono del rey mi señor tras él de lo contrario cuando el rey mi señor repose con sus antepasados yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán avisaron al rey está aquí el profeta Natán entró donde el rey y se postró ante el rostro en tierra y dijo rey mi señor tú tienes que haber dispuesto Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes vacas cebadas y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar en este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos de viva el rey Adonías pero ni a mí tu siervo ni al sacerdote Sadoc ni a Benahías hijo de Joadá nos ha invitado ni tampoco a tu siervo Salomón viene esta orden del rey mi señor sin que hayas comunicado a tus siervos quien se sentará en el trono del rey mi señor tras él el rey David respondió llámenme a Betsabe ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él entonces el rey pronunció este juramento vive Yahvé que me ha librado de todo aprieto te juré por Yahvé Dios de Israel tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar pues así he de cumplirlo hoy mismo Betsabe se inclinó rostro a tierra y postrada ante el rey dijo viva por siempre el rey David mi señor el rey David ordenó llámenme al sacerdote Sadoc al profeta Natán y a Benahías hijo de Joadá entraron a presencia del rey quien les dijo tomen con ustedes a los leales de su señor monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bájenlo a Guijón y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel toquen entonces el cuerno y aclamen viva el rey Salomón subirán luego tras él y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá Benahías hijo de Joadá respondió al rey amén así lo disponga Yahvé Dios del rey mi señor que Yahvé esté con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor que exalte su trono más aún que el del rey David mi señor el sacerdote Sadoc el profeta Natán Benahías hijo de Joadá descendieron con los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Guijón el sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba viva el rey Salomón luego todo el pueblo subió tras él tocando flautas con una fiesta tan estrenduosa que la tierra parecía resquebrajarse Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba al escuchar el sonido de la trompeta Joab preguntó porque ese ruido de la ciudad alborotada estaba hablando todavía cuando llegó Jonatán hijo del sacerdote Aviatar Adonías le dijo entra eres hombre valeroso y traerás buenas noticias Jonatán le respondió todo lo contrario el rey David señor nuestro ha proclamado rey a Salomón ha enviado con él al sacerdote Sadoc al profeta Natán a Benahías hijo de Joadac con los quereteos y peleteos y lo han montado en la mula del rey el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón desde allí han subido alegres y contentos y la ciudad está alborotada este es el tumulto que han oído más aún Salomón se ha sentado en el trono real y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David diciendo que tu dios encumbre el nombre de Salomón más que tu propio nombre y exalte su trono más aún que el tuyo el rey en su lecho con un gesto de referencia ha exclamado bendito Yahvé Dios de Israel que ha conseguido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean a todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico se levantaron y se fueron cada uno por su lado Adonías tuvo miedo de Salomón se levantó fue a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar avisaron a Salomón Adonías tiene miedo del rey Salomón pues está asido a los cuernos del altar y dice júreme hoy el rey Salomón que no me matará espada Salomón repuso si se porta como un hombre de bien no caerá a tierra uno solo de sus cabellos pero si se le prueba malicia ha de morir el rey Salomón envió gente que lo bajara del altar él vino a postrarse ante el rey Salomón y este le dijo ve a tu casa 2 crónicas capítulo 1 Salomón hijo de David se afianzó en su reino Yahvé su dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera Salomón habló a todo Israel a los jefes de Millar y de Cien a los jueces y a todos los jefes de todo Israel cabezas de casas paternas después Salomón fue con toda la asamblea al alto de Gabaón porque allí se hallaba la tienda del encuentro de Dios que Moisés siervo de Yahvé había hecho en el desierto cuanto al arca de Dios David la había llevado de Kiriat Jearin al lugar preparado para ella pues le había alzado una tienda en Jerusalén estaba también allí delante de la morada de Yahvé el altar de bronce que había hecho Besalel hijo de Uri hijo de Hur fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle subió Salomón allí al altar de bronce que estaba ante Yahvé junto a la tienda del encuentro y ofreció sobre él mil holocaustos aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que haya de darte Salomón respondió a Dios tú tuviste gran amor a mi padre David y a mí me has hecho rey en su lugar ahora pues oh Yahvé Dios que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande respondió Dios a Salomón ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas ni bienes ni gloria ni la muerte de tus enemigos ni tampoco has pedido larga vida sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo del cual te he hecho rey por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento y además te haré riqueza bienes y gloria como no la tuvieron los reyes que fueron antes de ti ni las tendrán ninguno de los que vengan después de ti Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón de delante de la tienda del encuentro y reinó sobre Israel Salomón reunió carros y caballos tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que acuarteló en las ciudades de los carros y en Jerusalén en torno al rey el rey consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fuesen tan abundantes como las piedras y los cedros tanto como los psicomoros de la tierra baja los caballos Salomón procedían de Musur y de Cilicia los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio fijo traían de Egipto un carro por seiscientos ciclos de plata y un caballo por ciento cincuenta eran exportados también a todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram decidió pues Salomón edificar un templo al nombre de Yahvé y un palacio para sí Salmo 43 Hazme justicia oh Dios defiende mi causa contra gente sin amor del hombre traidor y falso líbrame tú eres el Dios a quien me acojo ¿por qué me has rechazado? ¿por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? envía tu luz y tu verdad ellas me escoltarán me llevarán a tu monte santo hasta entrar en tu morada y llegaré al altar de Dios al Dios de mi alegría te alabaré gozoso con la citra oh Dios Dios mío ¿por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? espero en Dios aún lo alabaré salvación de mi rostro Dios mío Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre Hijo y Espíritu Santo y a ti te pido que me ayudas a orar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y así nos podamos gozar de esta palabra de Dios para hoy en nuestras vidas wow continuamos con este libro tan interesante de Primera de Reyes tenemos dos libros dobles que hemos venido leyendo ya leímos el de Samuel estamos empezando ahora el de Reyes y también venimos leyendo el de Crónicas hoy empezamos el segundo de Crónicas también estos son libros que eran uno solo y bueno desde la división de los 70 se tradujeron diferentes se dividieron en dos pero bueno eso no es algo de lo que quisiera entrar ahorita mismo me llama más la atención que aunque están en toda esta descripción de lo que ha pasado con David con lo que está pasando con el templo en todo esto vemos la mano de Yahvé estamos con las palabras de siempre David David Yahvé templo reyes arca alianza vamos a estudiar ahora o vamos a analizar y ver cómo nos presentan a un Dios que está bendiciendo a su pueblo que está acompañando al rey quien es un anciano y a veces nos causa sorpresa pensar así de David verdad siempre hemos oído que era joven que era un pastor que era un soldado pero ahora está anciano necesita una asistencia especial han conseguido para él una doncella y su hijo Adonías está aprovechando la condición de su padre y quiere apoderarse del trono para esto ha juntado un montón de personas pero se le ha olvidado que los planes de los hombres muchas veces no son los planes de Dios así que empieza un momento de gran intriga y es algo que lo hemos visto durante todo el reinado de David muchas intrigas muchas intrigas Adonías se ha revelado contra su padre él era el cuarto hijo y está ahora haciéndose llamar el rey del pueblo y en este momento nos damos cuenta que Joab quien ha sido siempre leal a David por muchos años le ha entregado su lealtad a Adonías seguramente es una situación de carácter político no sé no sé él se estaría preparando para el futuro y seguro diría David ya está anciano va a morir y Joab quería siempre asociarse con los que son ganadores lo hemos visto durante todas estas lecturas Joab siempre ha influenciado mucho en lo que es el palacio lo que es el ejército de David ha sido un hombre de mucha confianza de David y siempre hemos creído que ha sido leal a David pero tal vez en este momento no lo está haciendo y permite que Adonías esté en contra de su propio padre el deseo de su padre según él está ansioso de que haya un rey para él saber para dónde arrancar Adonías ha organizado un banquete ha invitado a muchas personas pero no invitó a su hermano Salomón ha dado un paso bastante atrevido invitó a todos sus hermanos a los hijos del rey pero no a Salomón y Adonías tampoco ha invitado a Natán que vamos a ver que si no con Betsabe Natán era quien había dado dirección a Yahvé durante el pecado que él cometió y Betsabe por supuesto es la madre de Salomón y entonces Natán habla con ella y empieza el plan de Natán y Betsabe en realidad lo que hemos visto es que Adonías estaba actuando sin consultar a su padre había entre comillas traicionado a su padre entonces Natán quiere tomar cartas en el asunto y comienza por hablar con Betsabe y este es el segundo hijo de Betsabe Salomón pues ya sabemos que el primer hijo murió y David le había jurado a Betsabe que el hijo de ella sería el próximo rey en este caso es Salomón era evidente que David no estaba haciendo nada para que Salomón fuera el rey realmente no sabemos si él quería que fuera Adonías o que fuera Salomón lo interesante es ver como Natán está diciendo que David debe ser avisado que lo que está pasando tiene que buscar a Betsabe y decirle oye vete donde David infórmale lo que está pasando y recuérdale lo que prometió confirma las palabras que él te ha dado y Natán pues quería letrar de esto porque sabía que el rey ya estaba bastante anciano y que estaba en su propio palacio y que se le estaban pasando muchas cosas y no se daba cuenta es así como ponen todo esto Betsabe y Salomón empiezan a hablar con David y ya vemos que él es ungido por el profeta y sale montado en la mula en el animal que montaban los reyes el caballo era para la guerra pero él usa hoy el animalito de los reyes lo mismo que veremos a Jesús entrando en Jerusalén no entro a caballo no entró a caballo porque él es el ungido es el rey que ha venido para siempre pero volvamos un momentico a Salomón David ha puesto la aprobación sobre su hijo Salomón como rey los convidados de Adonías se dan cuenta de esto y salen huyendo porque no quieren ser considerados traidores e incluso el mismo Adonías teme por su vida y se esconde en el santuario del tabernáculo para buscar asilo y allí colgado los cuernos del altar pide misericordia y Salomón lo trata de manera muy recta y bondadosa así perdona la vida de su hermano y continuamos con lo que va a ser la época de oro el reinado más hermoso y por otro lado en segundo crónicas estaremos viendo cómo se desarrolla todo lo que es el templo pero antes de terminar pidamosle al señor que nos ayuda a poner nuestra confianza en él que él sea siempre al dios al que tú y yo nos acogemos que él sea quien nos envía a la luz y la verdad para que nos acompañen y así como Salomón hoy pidió sabiduría e inteligencia pidamosle hoy al señor sabiduría e inteligencia para guiar nuestros hogares nuestras ciudades nuestras comunidades nuestros trabajos pidamosle al señor que él sea nuestra fortaleza nuestro guía y antes de terminar por favor no se olviden de orar por mí para que yo sea fiel a este ministerio y compartir con ustedes la palabra a diario para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios superoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga